Los detalles fueron revelados. La Policía Nacional dio detalle sobre los detenidos acusados de presunto delito de extorsión en perjuicio del alcalde del municipio de Pacanga y el gerente de dicha comuna. En total, los fascinerosos exigían 180 mil soles a los funcionarios a cambio de no propagar ciertos audios que los comprometían en actos de soborno. Los detenidos son identificados como Freddy Terán Molina, de 44 años, alias Chino Frec, John Villanueva, de 42 años, alias Loco Johnny, y Francisco Ventura, de 29 años, alias Loco Elic. Todos fueron detenidos en el preciso momento cuando recogían el dinero de la extorsión. Además, se les incautó el celular donde hacían las llamadas extorsivas. Como fue informado, los detenidos fueron conducidos a Trujillo para las diligencias de ley. Ahora la justicia se encargará de aplicar la rigurosidad de la ley por sus delitos.